Dame la masa Ya lo traemos acá Ya lo pueden ver ustedes Hola amigos Se trajo el otro rojo ya Que belleza Lo podemos ver Son dos hermosas estructuras Estos otros del mismo tamaño Igual los dos Que bellezas Ustedes lo pueden observar ahí Ahí ante el otro donde lo pueden ver nadando Ahí ante el otro y aquí está el otro Seguidores del canal pescadores en frontera Tenemos un buen día hoy El rojo ya ha ido bien Vuelta conmigo